Música Me envuelve y que te necesito Sin ti mi vida es un castigo No te vayas por favor Me envuelve y que te necesito Sin ti mi vida es un castigo No te vayas por favor Sé Sin ti mi vida es un castigo No te vayas por favor Me envuelve y que te necesito Sin ti mi vida es un castigo No te vayas por favor Música Que la llevo dentro del corazón Solo para ti amor Me envuelve y que te necesito Sin ti mi vida es un castigo No te vayas por favor Música Ternura yo quiero besarte Como te sientes cuando le pides a Dios Que me proteja nuestra relación Música 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 Gracias por ver el video.